Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias y a esta hora toda la información cultural en Zona Rosa. Antes quiero enviarle un saludo de recuperación a nuestra compañera Luisa Fernanda Castro, la esperamos nuevamente en nuestro set de Zona Rosa aquí en CNS Noticias, entre tanto a nuestros televidentes yo les comento que estuvimos conversando en exclusiva con el actor Andrés Sandoval a su paso por la villa de Céspedes que nos habló de sus nuevos proyectos actorales. En el mundo de la moda se dice que cambiar de look también es renovar el alma y al parecer eso fue lo que le pasó a Andrés Sandoval. Como diablito de ahí viene el look, sí, sí, no es un personaje de comuna bogotana pues, pero sí es un personaje que creció por fuera y quiere ser dueño de alguna manera de esa comuna algún día como lo es su papá. Atrás quedó la imagen de niño bueno, con picardía reconoció que ahora es un diablillo. Es un personaje de reparto con bastante peso en la historia y pues comparte con otros personajes que además me tienen muy feliz, ¿no? Porque el reparto está buenísimo, estamos trabajando con gente como Tapan, como César Mora, estamos Luz Estela Luengas, estamos con un combo muy chévere. Pero su transformación se debe a un nuevo proyecto en el que está dedicado a hacer el mal. Este personaje le hace daño a todo el mundo porque sí, es muy incomprendido, incluso pues no se comprende a sí mismo, es un tipo que está bastante influenciado por la maldad y nunca fue amado de verdad, entonces no sabe por ende amar. Mientras hace pilatunas en la pantalla, su vida cotidiana transcurre más tranquila, rodeado del amor de su pareja Majida Isa y de sus pupilos, quienes se inician en las artes escénicas. La presencia del actor en la Villa de Céspedes está relacionada con una capacitación a la que tuvieron oportunidad de asistir jóvenes de toda la región, quienes pretenden encaminarse a una carrera actoral o de modelaje. Qué mejor para este grupo de jóvenes que conocer de la experiencia de un actor que aunque joven ya tiene una trayectoria actoral. La idea del taller es básicamente entregar algo de conocimiento con respecto a lo que entiendo de lo que es la actuación de lo que es el teatro, lo que es el cine, lo que es la televisión, lo que es incluso la transformación del ser humano por medio de este arte escenográfico para poder también incluso llevar a transformar una sociedad más adelante con responsabilidad y disciplina. El propósito es convertir al corazón del valle en una ciudad promotora de cultura. Empezar a incentivar a la gente de Tuluá y en los artistas el apoyo y la reflexión, ya que Andrés es una persona que es muy reflexiva en esta parte, la idea de nosotros también era pues llegar a personas que no habían tenido la oportunidad de disfrutar de este tipo de talleres ni este tipo de actores. Jóvenes de la región escucharon al actor y compartieron experiencias. Estamos en un mundo absolutamente mediático y globalizado en donde la gente bonita, sin formación, fácilmente con aparecer en una pantalla puede ya pasar por ser un actor, pero pues los que llevamos esto en la sangre y desde muy chiquitos estudiándolo y trabajándolo sabemos que una cosa es la belleza física como tal, como recurso y otra es la belleza de la formación, la belleza espiritual y la belleza de la interpretación. Queremos que los actores, que se vea que acá hay arte, que acá hay trabajo. La esencia para estos jóvenes es saber diferenciar los roles y profesiones, que el modelaje lleva a su camino y la actuación es un arte que se debe estudiar. Un evento apoyado por Teluro Producciones se realizará el próximo 18 de octubre. Les hablo de los famosos Buscan la Fama, evento que para esta versión pondrá a bailar a todos los asistentes en busca de un beneficio, recaudar fondos para la Fundación Manitas. Para poner a bailar a todos los asistentes se necesitan de la música y no habría música si no existiese una orquesta y que otra podría ser más acertada para las exigencias del evento que Big Bang Show. Liderada por Gustavo Jaramillo son los encargados de ponerle ritmo a las partituras. Vinculados como siempre a este evento de ciudad, como es los famosos y esta vez con la Big Bang de la Escuela de Música Talento Humano, acompañando a todos los famosos y aquí botando corriente, tratando de cuadrar todo ese repertorio que vamos a presentar ese día. La orquesta Big Bang Show tiene un formato diferente, se compone de cinco saxofones, tres trompetas, dos trombones y los instrumentos musicales de base. Nada que envidiarle a las mejores orquestas. Un formato estilo Lucho Bermúdez o Lavillos y entonces estamos adaptando todo este repertorio, toda esta música a ese formato de orquesta que tenemos. La mejor adaptación la buscan con las voces de los participantes de los famosos que buscan la fama. Afortunadamente la mayoría está muy bien en afinación, en medida, bueno, una que otra cosita por ahí que es entendible, pues, con personas que no son cantantes profesionales, entonces hay algunas dificultades en los montajes, pero afortunadamente con todo el equipo que tenemos aquí hemos podido hacerle la asesoría que necesitan y bien, bien, hay unos muy buenos cantantes que creo que se equivocaron de profesión. Los mejores talentos acompañarán a las voces en el escenario de los famosos. antología de los grandes reportajes colombianos. Antología de los grandes reportajes colombianos es un libro que nos cuenta en 445 páginas la mejor selección de grandes periodistas del país en 42 escritos. Entre los autores está Antonio Caballero, Ernesto Maclausan, Luis Carlos Galán, Gabriel García Márquez y Darío Arismendi. Quienes deseen conocer de las historias narradas en esta recopilación pueden acceder al libro en la Biblioteca Pública de Tuluá. Muy bien, y saludando a todos a nuestros televidentes, a quienes siguen nuestra agenda y nuestra programación cultural y toda la información que en SNS Noticias les tenemos. Muchísimas gracias y esa es toda la información por el momento la cultural en zona rosa. Una pausa y al regreso tenemos la campana.